El documento de identidad para las personas es algo básico para poder desarrollarte. Sobre él, tú puedes desarrollar tu ciudadanía. En el caso de las personas trans, eso no ocurre. Todo lo contrario, este documento de identidad, al mostrarlo, lo que hace es que inicien las burlas, la violencia, el maltrato, el trato diferenciado y la discriminación. No es posible que en esos tiempos, este grupo de personas, nosotras, las personas trans, que ya estamos cargando con un montón de estereotipos, estigmas y violencia, tengamos que todavía juntar el dinero y tener que pasar por procesos judiciales para poder tener identidad y ejercer y desarrollarnos como cualquier peruano. Es muy importante porque el derecho al nombre o a mi identidad no debería pasar bajo un escrutinio, porque muchas veces este juicio se acepta o se niega por un juez del cual no sabemos si es una persona que es transfóbica o no. Y el derecho al nombre implica que puedas acceder a otros derechos fundamentales. Y es por ello que esta sentencia es muy importante porque así reconocería los derechos de las personas trans.